Destacante hoy, conectando triple, subiendo ese promedio, comenzaste un poquito lento, pero ha ido poco a poco subiendo. ¿Qué ha estado trabajando en promedio, en bateo extra? Desde que llegué he estado trabajando en algunos movimientos que tuve en la temporada, en la última temporada. Simplemente seguir trabajando fuerte y tratar de dar todo lo que uno puede dar en el terreno de juego. Simplemente tratar de hacer la cosa bien y que sea yo el que decida cómo van a salir las cosas. ¿Qué tú entiendes que ha estado funcionando para los Tigres en esta racha? Ustedes tienen ya 58 carreras en las 7 victorias que han producido hasta el momento. Siempre positivo, los posiciones, tanto como los piches tratamos de hacer nuestro trabajo defensivamente y ofensivamente. Y los piches por igual tratan de hacer su trabajo, entonces las cosas están saliendo como Dios manda. Como todo el mundo quiere que las cosas se acabe bien, entonces colectivamente estamos haciendo nuestro propio trabajo y las cosas han salido ya tú puedes ver. El Licei tiene bastante exceso o mucho material. Tiene a ti, a Bonifacio y en los jardines también están super poblados. ¿Tú te sientes conforme con el trato, con la forma en que ha manejado el dirigente Lino Rivera a todo su personal? ¿Cómo te puedo decir? Yo me siento conforme con lo que él ha estado haciendo porque yo trato de controlar lo que yo puedo controlar. Yo no puedo controlar lo que el manager controla porque ese es su trabajo y yo trato de hacer el mío. Cuando me den la oportunidad, simplemente tratar de hacer mi trabajo y si no estoy jugando, darle el apoyo a mi equipo porque yo lo que quiero es ganar. Esta integración de Raúl Adalberto Mondesí, Juan Francisco, viene a darle más profundidad a los tígeres. ¿Qué te parece? Bueno, es una cosa muy buena tener mejores jugadores cada día porque nosotros lo que queremos es ganar, como te puse diciendo. Bueno, gracias Arismendi y suerte el resto del camino. Gracias a ti.